Cuidado que siguen ahí, cuidado que siguen ahí Vale, pues siguen ahí Esto no se está campeando ahora Parece que no, por suerte Este sí, este sí Este también, y este de aquí también ¡Muere, muere! Así, así mejor ¡Muere, muere! Una R16A4, un arma que prácticamente No he utilizado, porque algunos os llevasteis La rosa que hacen, en plan, ¿cómo puedes No usar este arma con lo buena que es Con lo épica y con lo mítica? Pues por eso Porque no suelo usarla, simplemente Pues porque sí, porque sí, así que digo, pues mira Ya que esta es la que es tan famosa, tan conocida Vamos a probar con esta, el punto rojo A ver si mejora, también me dijisteis Baja sensibilidad, así que la he bajado Un buen cacho, la tengo, bueno Un buen cacho, de 35 la he bajado a 25 Así que más o menos podéis hacer la idea De cómo la he bajado, y nada, a ver En cuanto arranque esto, sí me funciona o no Para hacer más cabezas, y una rica partidita Venga A correr chicos, caones de día Madre mía, soy un leñador, soy un leñador Corto brazos y cabezas Venga, tira para allá, tira para allá, tira para allá Ok Estamos ahí campeando, están campeando Sí que están campeando, sí que están campeando Y la primera en la frente No, 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 detrás no Detrás no, detrás no, madre mía No, puede ser que estéis ahí campeándome eso Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ey, este, a ver si salió, ok, ok, ok ¿Cómo hay que ir para arriba, tío? No hay fáciles ponerle para arriba Ni para arriba ni para abajo de un tío, tío, tío No, no Bueno It's something ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vámonos, vámonos Otro kiko, otro kiko ¿Y si el tío aquí explota? Da igual, da igual No lo intentes, no lo intentes Calientala, calientala Tira ahí Marca, marca Marca gol Oh, no, madre, tío Pues sí que me está gustando el bicho este Sí, sí No, y este Vaya Alvin, no viene tanto el minimapa De hecho, está viendo que están los compañeros Estos de un poco de apuros Algo que quiero de la casa Donde estaba yo Por aquí Espero que no haga falta Y que podáis Apañen bien Ahí tío un kiko Tío un kiko Muy bien Y me rebota Se viene, se viene, se viene, se viene No sé si vengo aquí No, no, no Que me has visto, me has visto, me has visto Uh Madre mía No, no, no Que me has visto, me has visto Guay, me vio y me reventó Madre mía Pues sí que se ha funcionado el punto rojo No es una mira de movimiento fast Bueno, no tan fast especificado Por lo menos Pero sí que también se apunta bastante rápido Todavía hay que decirlo Ya veis ahí lo que tarda en apuntar Que es las cosas que metes a mí siempre en un shooter Y no, 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 no La flash, no, la flash No, mal momento por la flash Estar aquí, estar aquí Asoma, asoma, asoma Sabes qué quieres, sabes qué quieres O somas tú o voy yo Pues voy yo campeón Ya está No, no, no Me viene aquí otro Me viene aquí otro Ah, bueno No, no, por mí Pero da igual Yo sí que fui a por ti, compañero No, no, ahora sí que me está disparando a mí Es el que está haciendo por mí Vale Oh Bueno Acabarán conmigo Pero aproveché A darle a compañero De hecho, en teoría Tendría que estar Apuntando a cabeza Pero bueno Como ya sabéis lo que os digo No estoy usando mucho esta arma Me está gustando Pero Obviamente, obviamente me está gustando Como para no gustar Metete esto Lo que está haciendo ¿Estáis cuando está abajo? Creo que sí Ah, él está ahí Madre mía La Diría que eso es la Anatolia, tío O sea, vaya tía que os mete ese bicho No la tengo que probar Algún día la probaré ¿Qué ha sido eso, tío? Aparte del tirón Me ha quedado una sensación De que me he comido algo Que lo flipas No, 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 no Otra vez la misma Hay que frenar a este Porque este nos está rusheando De muy mala manera O sea, mala manera En sentido de A ver, está haciendo bien Obviamente Pero que a nosotros Como equipo Pues nos da Posaquete Mira, nos está aquí Campero, campero, campero Campero No, no, no Muere, muere No te preocupes En natural Es un shooter Aquí es lo normal Que te muera Espera ¿Cuántos micos hay? ¿Y cuántos están campeando? Vale Hay dos micos Y los dos están campeando Tío Ah, yo quiero en mi nigga Cuidado que siguen ahí Cuidado que siguen ahí Vale, pues siguen ahí Eso nos está campeando ahora Parece que no Por suerte Este sí, este sí Este también Y este de aquí también ¡Muere, muere! Así, así mejor Madre mía La granada de un alemán El Germany No Me la he comido Me la he comido Me la he comido Bueno, a menos despejamos A esos camperos Que está liando al equipo Vámonos, vámonos R16 a 4 Hazme la buena Hazme la buena La rica y la hermosa Como una osa O sea, ¿qué rimas tengo yo Con mis armas? Pues las que yo tengo No, en serio De verdad O sea, esto ya es nivel Me gusta la esquina O sea, soy campero profesional Tengo El carnet del Real Club Campero Warfaceano O sea, tal cual Este es campero oficial Tal cual O sea, si vais a Liga Oficiales de Camperos Él tiene ya La clasificación de De Pro Camper No, no Tú simplemente mueres Tú simplemente mueres No, no, no Joder Joder La que me han liado La que me han liado Mis compañeros Con la flashback No, no, no Muere, muere, muere Ok ¡Alec Bar! No, no, no Madre mía Tío Madre mía Bueno, al menos fue Entra en plan Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla El terror Espera, yo tengo También humo Tengo también humo Tío, pero no lo uso Espera, lo tienes aquí Lo tienes aquí Compaño Lo tienes aquí Lo tienes aquí Aquí Ahí que te pillo Eh, pillín, pillín Te caliento esto Y te lo envío Por fax Urgente Aprovecho de recargar Lo tenemos arriba El tío Lo tenemos arriba No, no, no Uy, se me tumbó Fue rápido Fue rápido Esa tu tirada Así Uy, ya Ahí ha vuelto a tirarse al suelo Pero volando Ahí ha sido Bonito, bonito Eh, no Y este Pues de ahí Matando a mi compañero Para la gente Mío, me da tanto humo ahí Eso no me genera mucha confianza Seguirá en el estilo de otro humo ¿Qué es humo? Yo también os doy yo Compañeros Está aquí Está aquí Está aquí No, no, no El tío que me cogí Venga, va, venga Iría por la izquierda Pero está más contra la derecha Se le cola alguno por la izquierda Pero bueno Así nos aseguramos un poco La partida más tranquila A ver, ahí, ahí Me lo coges, me lo coges Estaban aún ahí Estaban aún ahí Estaba ahí Estaba ahí el tío Y vaya telépor Me acaba de llevar aquí de regalo Eso sí será bueno o no Bueno, de momento Me he llevado una chapa gratis Y otro tiraco Por ahí Pero eso Los teléporos están ahora Un poco a la orden del día A ver si lo arreglan De hecho Ahora mismo está caído El servidor Está cerrado El servidor América, ¿no? Y he pensado No, hacer los servidores Y yo Madre mía Espero que no sea esto Y me ha justo Quería traerles la partida Con este A ver, me ha gustado Ah no, si está muerto Ya, este también Ahora también Ese Y estaba ahí campeando Y digo ¿Qué es eso que se mueve? ¿Es una ruga? No Es un campero Es un campero, tío Madre mía En serio Va a tener que gastar una elejía Para limpiar todo el barro Que llevar encima Porque hay todo el día En el suelo, tío Ya En fin Ven, si queréis humo Toma humo Toma ahí Venga Y coñas aparte Espero que no haya Ningún epiléptico Aquí pues no Estará flipando hoy Viendo Haciendo un festival Esta noche De esos impresionantes No Se ha quedado Se ha quedado a nada A ver cuando se lo carguen No, no, está Y ahí se ha ido Cual oruga Arrastrándose A su esquinita En plan Vamos a campear En plan Estás aquí No Estás aquí No ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido La oruguita? Oruguita 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 ¿Dónde está esta morita? No, no Madre mía, tío Cuánto plomo llevan sangre Ahí ya instintivamente Se van a esquinar Madre mía A nivel campero Oh my god Venga, tío Eso va Da igual No te estás aquí Probando de R16 Not bad Not bad Te está haciendo bien Su función Que era de Darnos chapas Darnos bajas Keisumo Toma humo Toma humo Chaval O sea Pedo multicolor Te estás llevando Un pedo multicolor No, no Recarga, recarga Recarga Que yo Me la llevo aquí Malamente Uy, estaba aquí En la esquina A ver Ya te digo No pueden evitarlo No pueden Evitar que sea en la esquina Venga, va Venga Va Que la tenemos fácil Esta partida Pinta fácil Por fin Parece fácil Vámonos Así asegurando un poco A pesar de que estén Yota O sea De verdad O sea Tengo que Mejorar Mi tiro de De piedra Ahí que vi eso Ahí Espera tío Están campeando Todos aquí Eso te pasa Por campear Tío Es el karma No, no, no Esto, esto, esto Invecibilidad Papu Eso te pasa No hay Me he conseguido Me he conseguido La esquina No ha podido evitarlo No ha podido evitarlo Es instinto Madre mía Instinto camper Madre mía Yo creo que tienen ya La carrera profesional De campero Tío O sea Eso ya es Un nivel Que 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 Madre mía Mía, mía Otra a la esquina Otra Disparando desde arriba Tío A ver Es que esto no es Disparista Tío Carajo Es que Acaba de dispararse Va a la esquina Tío Queda sin Warface Voy a las esquinas Voy a las esquinas Da igual Relájate Relájate Queda poco De partida Queda poco Pero vamos a acabarla bien No bien por la esquina No bien por aquí Por aquí Por aquí Te vienes por aquí Te venías por aquí No, no, no Me cachis Ahí, ahí La falle Mira la esquina La esquina No ha podido evitarlo Y ha pillado La tenía encalado La tenía encalado El compañero Ay Ay madre Va, venga Un Kiko ahí De regalo Este sí que lo ha metido Bien ahí Bien En la esquina Toma Un campero Murió por ese Kiko Y aquí Otro, otro, otro Que viene No, no, no Bueno, bueno Mira, mira Lo que no he estado Controlando Es el tema de cabezas Tendría que Haberlo controlado más Pero bueno No pasa nada Eso ya lo trae En otra partidita Esas Y ha centrado más En usar Iba a decir Usar la cabeza No, en disparar A cabeza Aunque en esta Pues no me he centrado La verdad ¿Para qué negarlo? Uh Me he centrado En ir a matar Y punto pelota 3, 2, 1 Y no había nadie Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y ese Ese flash de gratis Tete Madre mía Acaba abriendo la luz Mía, mía Está asada aquí Madre mía En fin Como acaba de decir Ahí el compañero Campersal O sea Madre mía Que descojones De 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 camperismo Que había Bueno, bueno A cabezas Pues aún no habiéndome Centrado en ir A cabezas Ahí salen 12 hechos De 40 bajas Pues bueno Es un porcentaje Bastante bajo La verdad Pero bueno Ahí centrarme un poco Más en ir a cabezas Seuro que saben muchas más Y desde luego La mía de punto rojo Pues hace bastante bien Muy bien su trabajo Así que nada Yo daría por confirmado Que sí Que la mía de punto rojo Va buena buena Para usarla Con las armas De fusilero De verdad No pasa nada Praticaré un poco más Con las armas De fusilero Con la R16A4 Que si no Vais a volver a decir A ver Como no usas esta arma Como la desaprovechas Dámela Así que no os preocupéis Seguiré practicando con ella Mejorando con ella Cogiendo su puntillo Y también ajustando la sensibilidad A la que será la más óptima A menos para mí Y centrándome en ir a cabezas Así que eso os lo evaluaré En otros vídeos Más adelante Y nada Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau